hola hola bienvenidos a un vídeo más acompáñenos en este día que fuimos a probar wine y cerveza en los terrenos de la feria de fresno con nuestros amigos y miren así llegamos ya mirarán como acabamos al final del día bueno unos por ahí disfrútenlo y recuerden de darle like estas la Ya, 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 ya. Ya ya, 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 ya. Hold it! No no, hold it! Longer! Hold it! Wooh! No no, I love the tussinel! ¡Gracias! 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 iers ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!